14 de febrero ad portas en el calendario y mientras el mundo católico recuerda ese día a San Valentín, alrededor del mundo son millones las parejas que dedican ese día a celebrar su amor y reinventar o consolidar sus relaciones. Para agregar algo de colorido a esta a veces difícil tarea, las alternativas van desde tarjetas hasta chocolates y flores, aunque una apuesta segura es jugársela por una cena romántica en Puerto Varas, con vista a lagos y volcanes, y aprovechando para esto las múltiples ofertas y propuestas que ya prepara el rubro gastronómico local. Tenemos básicamente una entrada de opciones, con una lasaña de langosta y papa al limón, de fondo tenemos un filete gratinado con champiñones y un guiso de mote, y de postre tenemos una trilogía de postre que es un suspiro de frambuesas, una mousse de chirimoya, y tenemos un helado de chocolate con naranjas confitadas. Y para terminar, la verdad, tenemos unos petifores de bombones, y eso va acompañado de un regalo para la pareja también. El concepto de nuestra cena es íntimo, la mesa está montada solamente para parejas, ya el restaurante lo tenemos habilitado para 160 personas, son 80 parejas, ambientado con luz, cena luego a la luz de las velas, y todo lo que conlleva un romanticismo como tal. Más económico, pero no por eso menos atractivo, es el panorama que ofrece Dicaruso, tradicional restaurante italiano, que al son de pastas y carnes, promete encantar a las parejas portavarinas. Tenemos un menú muy especial, que ya casi tenemos todo reservado, que es, todos los años hemos hecho un buen menú, en especial, si quiero, se los doy, es una entrada de jamón parís con ceviche mixto, lomo miñón champiñón, con papazuquesa y jabalí, después un postre torta merengue de la zona, que es con las frambuesas de la zona. Pues esperamos a nuestros clientes, les saludamos, igual los esperamos a los enamorados, que reserven su mesita para que no se queden afuera como otros años. Y en especial, que vamos a tener una atención muy especial, que nuestro local es pequeño, pero es cariñoso. Vamos, nos recibimos con todo el amor de Italia y de, bueno, de Puerto Vara. Y eso no es todo, porque a pocos kilómetros de la ciudad y rumbo a Ensenada, encontramos a Leonardo Chacón, uno de los chefs más renombrados del país, ahora instalado junto a su pareja, en Atelier Patagonia, una apuesta que rescata, reinventa y pone sobre la mesa lo mejor de lo nuestro. Un rescate inherente sobre toda la cultura que irradia la gastronomía local. Está ligada no tan solo a la parte étnica, sino que a la parte transcultural alemana y, lo más importante, el creyismo aflorente que hay hace varios años en la zona. También tenemos cosas maravillosas como el Merquén de Hogar de Santa Juana, que es un producto increíble que se usa en la pastelería y la panadería de Atelier, y también el exquisito vinagre de manzana orgánico con una madre natural, una levadura madre de 10 años, desarrollar una propia gastronomía en casa, creando sus vinagres, acetos y también premezclas para sus aliños. Para este 14 de febrero, la propuesta de Atelier se basa en maridajes y sabores patagónicos para todos los gustos, con un toque distintivo que este destacado chef ha sabido dar a sus creaciones en las últimas décadas. Un plato de fondo que son los filetitos de cordero, que creo que eso les gusta a todos, entonces dijimos ya, los filetes, porque es un plato que les gusta tanto a mujeres como a hombres, que es un plato muy elegantito, y que está hecho con unas papitas muy, van a ser unas papitas gratinadas, muy bonitas, con mucho sabor, y eso viene acompañado con las felicornias, que es un producto que rescatamos de la isla de Chiloé. Viene con un maridaje, es un vino carmener, que le viene muy bien al cordero de esas características, porque este trocito de cordero no es muy potente, entonces elegimos un vino suave. En general, atractivas y sabrosas propuestas para vivir una noche inolvidable, una oportunidad para poner las cartas sobre la mesa, y jugársela una vez más por el amor, con la ayuda de los sabores de nuestra tierra. ¡Gracias!